Ya está aquí la temida cuesta de enero. Tras los gastos navideños, llega el nuevo año con las casi tradicionales subidas de precios. En Lugo, el gobierno local viene de aprobar una actualización de las tarifas de taxi que suponen la subida del servicio. El kilómetro recorrido de día sube ocho céntimos. Junto con la subida de los parkings subterráneos, estas dos son las excepciones entre la congelación de la fiscalidad municipal. Con el 2019, también son muchos los negocios hosteleros que subirán sus precios. Argumentan que es consecuencia de la actualización de tarifas fijada por sus proveedores. En el caso de la energía eléctrica, dependerá de la evolución del mercado, aunque 2018 cerró con un encarecimiento interanual que superó el 2%. Bajarán las tarifas de último recurso de gas natural y algunos operadores de telefonía aprovecharán para encarecer sus servicios. En cuanto a los combustibles, gasóleo y gasolina subirán de precio en varias comunidades autónomas por la derogación del tipo autonómico del Impuesto Especial de Hidrocarburos. Bien es cierto que coincide con la bajada de la materia prima experimentada desde el mes de octubre. También reducirán en su precio unos 1.200 medicamentos, entre los que destaca el conocido ibuprofeno.